Enorme fuerza de Yoko Ono y vamos a venir después con más mujeres poderosas, pero antes vámonos al cine y básicamente analizar al espectador peruano que parece disfrutar demasiado de las películas de terror que son de las más taquilleras en el Perú, o sea que ahora van a estar felices con La Bruja. Una cinta que según dicen es la más espeluznante de la última década. Vamos a ver cuáles han sido las películas de terror más taquilleras, ya sabemos de hecho que las que están basadas en hechos de la vida real son las de mayor éxito. Un bosque, una desaparición. Un ente maligno y mucho misterio son los ingredientes que acompañan a La Bruja, película que acaba de llegar a cartelera y que según algunos críticos es una nueva obra de arte en la industria del cine de terror. La Bruja se recrea en 1630. Cuando una familia es expulsada de su pueblo y decide vivir en un bosque sin sospechar que hay algo extraño en él. Los cultivos no dan frutos, los animales se vuelven agresivos, el hijo menor desaparece, un espíritu maligno los domina y al parecer solo hay una culpable. Ellos tienen una hija adolescente que se llama Tomasin que tiene 15 años y es a través de ella que empezamos a ver como elementos super naturales, paranormales van aconteciendo y afectando a la familia. El cine de terror ha evolucionado bastante en las últimas décadas. Lo que empezó entre 1930 y 1950 con monstruos clásicos como Frankenstein, El Hombre Lobo y Drácula cambió en la década de los 70 con imágenes más fuertes y guiones terroríficos como en El Exorcista de 1973. Fue tal el impacto de El Exorcista que varios cines pusieron ambulancias en la puerta para asistir a los más impresionados. La película tuvo escenas tan fuertes que la actriz Linda Blair, que interpretó a Regan, la niña poseída, tuvo que recibir terapia psicológica, pues resultó afectada. Recientemente la revista Forbes lanzó la lista de películas de terror recientes con más éxito en taquilla. Destaca La cabaña del terror, una película que mezcla posesión, misterio y mucha sangre en una cabaña abandonada visitada por un grupo de muchachos. La película costó 33 millones de dólares y recaudó el doble. Otro éxito de taquilla fue Siniestro, basada en la historia de un escritor que encuentra una misteriosa caja llena de rollos de películas relacionados a una maldición que recaerá sobre su familia. Costó 3 millones de dólares y recaudó 77. Mercados más pequeños como España han tenido fuertes exponentes del terror. En el 2007 se lanzó Rec, que cuenta la historia de una reportera de televisión que acompaña en un recorrido a los bomberos de Barcelona sin saber que el edificio que visitarán tendrá una incursión de zombies dispuestos a matarlos. El cine nacional no se queda atrás. En los últimos tres años se han estrenado más de 10 películas de terror, incluyendo Cementerio General, la película peruana de terror más taquillera. Esta historia sobre un espíritu del Cementerio de Iquitos, invocado a través de la guija, fue vista por más de 700.000 espectadores. El segundo lugar entre las películas de terror nacionales más exitosas lo ocupa El Secreto Matusita, con más de 500.000 espectadores que sucumbieron frente a la historia de la misteriosa Casa Limeña. Esta fascinación por películas de terror en el público peruano ha ido en aumento y las grandes distribuidoras eligen a Perú para estrenos terroríficos. En Perú hay muchos géneros bien marcados que gustan. Y uno de los géneros que gustan mucho, por un público específico, es el terror. O sea, tú puedes ser un ranking de los géneros más vistos de películas y el terror va a figurarte entre los tres o cuatro primeros géneros que se ven. El terror tiene su público fiel en Perú, tanto que la precuela de Conjuro, Anabel, y Actividad Paranormal han sido vistas por más de un millón de personas. Estas películas ponen en evidencia las nuevas tendencias en el cine de terror. En base a las películas que hemos tenido, nos ha servido mucho como herramienta de venta el utilizar el tagline de Basado en un hecho de la vida real. Las películas de terror basadas en hechos reales han tenido mucho éxito. En La Masacre de Texas, su personaje central, el asesino y descuartizador Leatherface, está inspirado en Ed Gein, un enfermo mental que asesinaba mujeres y profanaba tumbas para construir utensilios con las partes de sus cuerpos. El Conjuro, la película de terror más vista en los últimos 10 años, está basada en la vida de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, con una muñeca poseída. Usar la cámara realista o subjetiva es un boom en las películas de terror. Se usó en 1999 con el proyecto de la bruja de Blair, una especie de documental sobre unos chicos que con cámara en mano investigan la leyenda sobre una bruja en el bosque. Su realización costó 20.000 dólares y recaudó 248 millones de dólares. Este estilo de filmación económica y realista hizo que Actividad Paranormal fuera un éxito con seis películas estrenadas. La primera costó 15.000 dólares y recaudó 190 millones de dólares. El terror tiene su público fuera y dentro del país. ¿Qué es lo que les gusta de la película de terror? Estar esperando el momento del miedo, ¿no? El miedo, suspenso, que nos van a saltar a veces. Estas características parecen estar bien plasmadas en la recién estrenada película La Bruja.